La construcción de las instalaciones de la Expogeria Octubrina a Paxingán son ya un hecho con una inversión de 40 millones de pesos, aseguró el presidente municipal César Chávez Garibay, quien explicó ampliamente la distribución de las áreas que habrá de contener esta obra, que será también rentada para otros eventos bastantes 11 meses del año, según explicó en entrevista. Los pueblos tienen una capacidad de sentar arriba de 10 mil gentes, va a haber grados, va a haber sillas, ya vemos la plancha donde estarán los juegos, se tiene contemplado casi 7 mil metros de una nave comercial, se tiene contemplado también lo que sería la exposición ganadera, con sus ruedos, un medio círculo para nuestras mil gentes, pueden estar sentadas viendo el tema de los caballos, y bueno, un vestíbulo, un pasillo enorme, grande, una calle en medio, para que te vaya designando a los lugares, un andador muy grande, va a auxiliar arriba de los 40 millones de pesos, una parte es municipal y otra parte es estadounidense, va a subir el 50% de los costos. Nosotros, nuestra inversión va a ser fiada, con los cobertistas locales que nos van a apoyar, en lo que vayamos, va llegando el dinero, se nos va a ir abonando, de tal manera que en octubre sin cabrón, tendré que ser muy, muy realista, vamos a contar con todo lo básico, con drenaje, agua, luz, terracerías, sin polvo, y los necesarios, los básicos, con un 70, 80% casi terminados.